Maldito Corazón Poca pasión, renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si pudiera borrar este amor, que es gloria y maldición, si pudiera volver a ser mío, mi propio corazón. Renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Si pudiera borrar este amor, que es gloria y maldición, si pudiera volver a ser mío, mi propio corazón. Renacería mi vida, tendría nueva ilusión, pero tú eres su esclavo, maldito corazón. Ven a mí, envuelve a mí, que nuestro amor no puedes olvidar así. Ven, mi amor, mi dulce amor, y bésame otra vez, como me besaste ayer. Recordarás, me decías, no te puedo olvidar, piensa que tú eres mi único amor. Amor, giéreme, como me quisiste ayer, y a nosotros volverá la felicidad. Recordarás, me decías, no te puedo olvidar, piensa que tú eres mi único amor. Que tú eres mi único amor, que tú eres mi único amor. Eres mi dulce querer, y tú lo sabes muy bien. Que tu cariño, que tu cariño es mi delirio, mi padecer. Por ti suspira mi amor, por ti yo todo lo haré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Pues no hay nada más grande, pues no hay nada más grande en el mundo, que este amor que yo siento por ti. Es delirio, es delirio, es delirio, pasión, arrebato, lo que siento muy dentro de mí. Por ti suspira mi amor, por ti yo todo lo haré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Pues no hay nada más grande en el mundo, que este amor que yo siento por ti. Es delirio, es delirio, pasión, arrebato, lo que siento muy dentro de mí. Por ti, por ti suspira mi amor, por ti yo todo lo haré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré. Y hasta la vida, si me la pides, te la daré. No hay sonido más lindo al oído que esas dos palabras que dicen te quiero. Cambio todas las frases bonitas porque me repitas te quiero, te quiero. Los poetas hablan de mil cosas, de noches azules, de estrellas y rosas. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. De todas las palabras del mundo, esas dos palabras son mis preferidas. Y aunque sé, corazón, que me quieres, yo quiero ir siempre que tú me las digas. En el mundo hay tantas tentaciones y para gozarlas no hay como el dinero. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Yo quisiera pasarme la vida, todita la vida, de noche y de día. Escuchando a tu boca bonita decirme cerquita que siempre eres mía. No hay a quien no le agrade la idea de ser presidente don Juan o Torero. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Corazón, que en la noche tú vagas y olvidas tu pena. Corazón, que llorando un recuerdo te ahoga y te hiere. Tú caminas sin rumbo en la vida, sin esperar nada. Vas en busca de un nuevo cariño que no encontrarás. ¿Cuántas noches lloras en la calle? ¿Cuántas noches mendigas amor? Bendigas cariño con ansia de un beso que nunca vendrá. Bien sabe la gente que mucho ha querido lo que es un querer. Que se lleve el alma a muchos desengaños por causa de amar. Se lleva en los labios sabor de otros besos que no son igual. Salud. 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 Bendigas, cariño, con ansia de un beso que nunca vendrá. Bien sabe la gente que mucho ha querido lo que es un querer. Que se lleve el alma muchos desengaños por causa de amar. Se lleva en los labios sabor de otros besos que no son igual. Mujeres que venden amor de un momento. Que llevan la marca de su sufrimiento. Traiciones y envidias, besos mentirosos. Ojeras que esconden unos tristes ojos. Amor, amor bendito. A cada amor que encuentras le cobras tu dolor. Amor, amor bendito. 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 Amor. Amor, amor bendito. Amor, amor bendito. ¿Qué fue tu perdición? No olvides que un dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. No olvides que un dios hay en el cielo no olvides que un dios hay en el cielo ven, que yo quiero sentir la caricia sutil de tus manos tan blancas yo nada puedo decir que tú no sepas mujer si tu vida es mi vida ven, quiero verte sentir la emoción de vivir embriagada de amor con el alma feliz ven, que yo quiero saber si me puedes querer como ansía mi alma ven, que yo quiero sentir la caricia sutil de tus manos tan blancas yo nada puedo decir que tú no sepas mujer si tu vida es mi vida ven, quiero verte sentir la emoción de vivir embriagada de amor con el alma feliz te iba a decir que te quiero mi negra te iba a decir que te adoro cosa buena por eso pienso mejor espero te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro yo creo en ti porque puedes comprenderme porque sabes defenderme porque siempre estás en mí yo creo en ti porque tú eres en mi vida la quietud desconocida la alegría de vivir yo creo en ti yo creo en ti porque siempre que me besas cuantas cosas me confiesas que me hacen tan feliz yo creo en ti porque tú supiste amarme y supiste perdonarme cuando tanto te ofendí yo creo en ti yo creo en ti Música Porque sabes defenderme, porque sabes defenderme, porque siempre estás en mí, yo creo en ti, porque tú eres en mi vida, la quietud desconocida, la alegría de vivir, yo creo en ti. Música Porque siempre que me besas, cuantas cosas me confiesas que me hacen tan feliz, yo creo en ti, porque tú supiste amarme y supiste perdonarme cuando tanto te ofendí, yo creo en ti. Música 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 Música